Bienvenidos a una nueva edición de Deportes 2022. Hoy estamos con Gian Alpenoni, jugador del Club Deportivo Español. ¿Cómo estás, Gian? Hola, buenas noches y nada, contento de estar acá. Bueno, muchas gracias por este tiempo que nos estás dando. No, gracias a vos por entrevistarme. Bueno, ¿podés contarme un poco cómo se encuentra el club actualmente en el torneo? ¿En qué posición están? Sí, ahora gracias a vos estamos punteros. Estamos punteros, empezamos bien, vamos nueve fechas, en la cual estamos invictos. Así que muy contento con el presente del equipo, pero bueno, sabiendo que todavía falta mucho. Perfecto. ¿Y la racha que tienen últimamente, cómo vienen? ¿Positiva dentro de todo? Sí, positiva. Van nueve fechas, ganamos cinco, empatamos cuatro. Ah, muy bien. La única por ahí de espinita que todavía, por ahí de local, no estamos ganando. Hacemos la media ingresa, pero a ver, ¿no? Ganamos de visitante, empatamos local. Bueno, es algo, un punto a mejorar. Claro, sí. Y el último partido contra Puerto Nuevo, ¿cómo les fue? Empatamos cero a cero. Fue un partido muy ordenado, viste, de un equipo que vino a hacer su juego. Nosotros por ahí nos faltó un poquito de idea en ataque. Si bien tuvimos muchas chances, yo de hecho tuve dos, que fue en el palo, después una que se desvió y pasó ahí nomás. Después tuvimos varias también. Pero bueno, nos faltó esa pizca de suerte que por ahí se necesita para ganar estos partidos, ¿no? Que son salgados, que sabemos que la categoría es pareja, entonces por ahí se hace difícil. Sí, súper. Sí, sí, el equipo tuvo la actitud siempre, adelante, pero bueno, no se nos dio. Bueno, pero un empate, un punto para casa dentro de todo es aceptable. Sí, obvio, pero ahí nosotros local queremos ganar siempre, ¿no? Sí, me imagino. Se van dos puntos, ¿no? De local. Pero bueno, sabés que estamos en el buen camino, ¿no? Tampoco nos volvemos locos con eso. Perfecto. Y el partido que sigue contra argentinos de Merno, ¿cómo se están preparando? Es un partido muy duro, ¿no? Ellos vienen escolta, vienen haciendo una muy buena campaña. Y nada, nos estamos preparando bien, sabemos cómo juegan, sabemos que es un equipo que intenta. Nosotros haciendo nuestro juego, como hacemos en todas las canchas, creo que lo podemos complicar, así que estamos preparando. Gracias. Perfecto. ¿Podrías decirnos qué fecha es? Es el domingo. El domingo, perfecto. Bueno, y un poco para arrancar con algo más sentimental. ¿Te acordás de tus inicios del fútbol? ¿Quién te regaló tu primera pelota? ¿Cómo fue todo eso, ese arranque en el mundo? Sí, obvio. Bueno, yo soy de Zárate y nada, empecé jugando primero en una escuelita de fútbol, que tenía la filial de Wickel acá. Sí. Empecé a los cinco años ahí. Después me fui, a los dos años me fui a un equipo de acá de la Liga de Zárate, que se llama Náutico. Sí. Y también después, a los siete, ocho años más o menos, ahí ya empecé jugando en Defensor Unido de Zárate. Perfecto. Entonces, donde hice todas las infantiles, todas las juveniles y llegué a estar en primera, ¿no? Que fueron muchísimos años en ese club. Sí. Y nada, la familia, ¿no? Acompañando siempre, mi vieja, mis hermanos. Pero bueno, sobre todo mi vieja, que era la que me llevaba siempre desde chiquito. El esfuerzo. El esfuerzo, sí, sí, que hacía ella. Bueno, sin auto, sin nada, por ahí nos quedábamos lejos y me acompañaba en colectivo, íbamos caminando. Pero, no, la verdad que tuve mucho apoyo, tanto ella como mi familia. O sea que hoy muchos de los logros son, se los regalás a ella, se los dedicás a ella. Sí, obvio, obvio, obvio. Siempre le digo, ¿no? Que juego para la felicidad de ella y también de mi familia, ¿no? Y odio la mía porque es lo que me gusta. Pero, nada, el agradecimiento es eterno, ¿no? Qué hermoso. Bueno, tenés lindos recuerdos de las inferiores, tanto del apoyo de tu familia como en los clubes en los que estuviste. Sí, obvio. Siempre estuve ahí en CAU, en Estados Unidos, y no. Lo que recuerdo es siempre de todas las prácticas, de todos los momentos, los amigos que hice, ¿no? Entonces, uno se las lleva para siempre, ¿no? Y hasta el día de hoy, que sigo viviendo en esta ciudad, estoy por la calle y me acuerdo que no se... Sí, obvio. ¿Y te acordás por qué arrancaste a jugar? Mirá, siempre estuve hinchando las pelotas de chiquito con la pelota. Así que siempre traté de... A mi mamá vio que me gustaba y nada, me llevó. ¿Y te dieron cuenta que ese era tu camino desde muy chico? Claro, sí, sí, sí. Siempre se dieron cuenta que me gustaba. Entonces, me quedaba de chiquito. Claro, sí. Era chiquito y miraba poco dibujito. Miraba siempre fútbol, miraba fútbol europeo. Todo, ¿viste? Entonces siempre fue mi pasión, digamos. O sea que el apoyo de la familia es súper importante. Sí, obvio. Creo que para todo fútbolismo el apoyo es fundamental. Creo que muy pocos llegan sin ese apoyo, ¿no? Sí. Levantando por ahí tus malos humores, tus mambos, tus cosas, ¿no? Porque el fútbol es una profesión muy difícil, más en el ascenso. Ojo. Sí, si vos estás en primera en un club grande, es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, cuando estás en el ascenso, necesitas ese apoyo sí o sí. Y si no, no vas a ningún... Fundamental. ¿Y te siguen acompañando a la cancha? Sí, de hecho, mi vieja todos los fines de semana viaja de Zárate a Bajos Flores, donde está la cancha español. Siempre me acompaña. Mi hermano también. Ahí la hincha número uno. Sí, ella siempre, sí, sí, va siempre. Qué bueno. ¿Y los amigos? Mis amigos, mirá, tengo muchísimos amigos que me dio fútbol, ¿no? Desde chico. Y sí, también mis amigos me van a ver por ahí, por el tema de laburo y todo eso. Es más difícil. Cuando pueden, siempre van. Y, pero también si son los amigos que tienen fútbol, como que comparten un poco esa misma pasión. Sí, sí, estamos todo el día hablando de fútbol, la verdad que no es insoportable incluso. Pero, pero nada, siempre están también. Por ahí siempre me miran en YouTube cuando hay unas transmisiones, ¿no? Tenemos un canal ahí en español que pasa de todas las partidas. Entonces, siempre me ven. ¿Y por dónde se pasa? ¿Por dónde pasan los partidos? El canal se llama Furia Española y lo pasan en YouTube. Todas las partidas en YouTube. Por YouTube. Ah, por ahí lo podemos ver. Genial. Sí, sí, se ven todos. Están todos ahí. Están todos ahí en esa plataforma. Perfecto. Así que los que no pueden ir a la cancha te siguen por ahí. Exactamente, sí. Por ahí mi hija todavía tuvo un inconveniente que se golpeó y no pudo ir a la cancha y lo vio ahí en YouTube. Claro, te veo por YouTube. Ah, bueno, eso está buenísimo. Más que nada, por si tenés por ahí también compañeros que tienen la familia cerca y que no pueden, que tienen la familia lejos y no pueden ir a la cancha, tener esa oportunidad de avergonerlos. Para nosotros eso está muy bueno, ¿no? Hay chicos que son de muy lejos, por ahí de otras, de otros países también. Entonces, está bueno, porque todo el mundo te ve y nada, sentís la foto de alguna manera. Claro. Y Jean, contame algún referente que tengas del fútbol. Y mirá, a mí me dicen Fidel y los otros me miran mucho a Di María, entonces, nada, para mí es uno de los mejores volantes del mundo. Uy, enorme. Sí, sí, me gusta mucho Nacho Fagnani también. Sí. Hay varios hombres que afectan mucho. Y ahora está Pablo Solari. Sí. Mucho. Escuchame cómo surgió ese apodo. Sí. Y cuando me subieron a primera, yo tenía 16 años y nada, yo soy flaquito, en ese momento más flaquito todavía. ¿Todo salto? Sí, sí, mido 180. Claro. Y nada, en ese momento estaba Di María, el tema, y nada. Un compañero medio. Igual a Di María, qué sé yo. Y quedó Fidel. Y quedó Fidel. Alba a jugar a comer, ¿no? Pero bueno, por ahí quedó el aspecto físico, el aire. Claro, genial. ¿Y la manera de jugar? Y en eso por ahí soy, sí, soy un volante con mucha vuelta, mucha dinámica. Por ahí no, obvio, con el talento de él no, pero tratando de... Sí, sí, bueno. Todo no debe ser solo por lo físico. Algo del talento pareció de verdad. Tengo algo parecido, algunas cosas, ¿no? Que veo que son similares. Claro, sí, me imagino. Contame un poco cómo te recibió. ¿Hace cuánto estás en Deportivo Español? En Español estoy desde junio de 2019. Vamos, ya hace bastante. ¿Te pasaste la pandemia ahí? Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el entrenamiento en la pandemia? Hacíamos videollamadas por Zoom con el profe. ¿Y entrenabas en casa? Entrenaba en casa. La verdad se hacían muy denso. Yo por ahí no tengo una casa muy grande. Entonces, no, era muy malo. Y a la hora de volver al entrenamiento, ¿sentiste esa diferencia física cuando pudieron volver a entrenar en el predio? Sí, sinceramente me costó muchísimo después de la pandemia. Hubo dos semanas de adaptación en las cuales por ahí sentía que te faltaba el aire, las piernas te pesaban en el doble. Fue muy duro porque estuvimos casi ocho o nueve meses, si no me equivoco, sin entrenar. Así en contacto con la pelota dañablar. Nada, imposible. Saber que jugar con pelota me va a dar los pasos de compañeros. Nada, después de uno de a poco se acomodó y nada. ¿Y las ganas de volver a la cancha? ¿A jugar? Sí, me acuerdo que cuando pusieron fecha para que volvamos, estaba muy contento, estaba muy ansioso. Quería volver a ver a mis compañeros, a la gente que utiliza. Mentalmente afectó muchísimo eso, ¿eh? Sí, sí. Más allá de lo físico. No, obvio, afecta en todo, ¿no? La cabeza, caminás por las paredes. A mí me pasaba eso, estaba muy inquieto, no sabía qué hacer. Por ahí salí a caminar un poco, era muy complicado, ¿no? Pero bueno, ya pasó todo eso. Bueno, y volviendo un poco a cuando llegaste al club, contame cómo te recibieron, algunas características del plantel. En ese momento había un plantel bastante bueno, mucha buena gente. Sinceramente los chicos me recibieron muy bien, sobre todo los chicos del club, ¿no? Ese tiempo fue muy lindo, ¿no? La adaptación. Nos conocímos mucho, hicimos una pretemporada muy linda. No, la verdad que 10 puntos, ¿no? Con mis compañeros siempre trato de llevarme muy bien y nada. Hasta el día de hoy, ¿no? Claro, sí, ahora tengo muchísimos amigos. No, la verdad que siempre con mis compañeros conmigo no tengo nada que... Bueno, eso es fundamental, que se lleven bien, que haya buena onda, que se apoyen entre ustedes. Sí, yo creo que para cualquier grupo es fundamental eso, ¿no? Que haya una competencia sana, que nos llevemos bien. Ahí es donde se empieza realmente a ganar los partidos y los campeonatos, ¿no? Compañeros. Opset tenemos un grupo humano muy bueno. Muy bueno. Escúchame, ¿y vos ahora dónde estás viviendo? ¿En qué parte de Buenos Aires? En Zárate, viejo. En Zárate, ¿dónde naciste? Nací, sí, sí. ¿En la casa donde naciste? No, no, nos mudamos, estamos alquilando. Sí, sí, en el centro, pero... Pero sí. Pero sí en el Zárate. Sí, viajando todos los días, me levanto 5 y 10 a la mañana. ¿Cómo es ese viaje? Sí, me levanto 5 y 10 a la mañana, voy caminando a la parada del colectivo, que la tengo acá a unas cuadras, me tomo el Chevalier directo a 11, y de 11 me tomo un colectivo más que me deja en el club, que es el 7. Nada, tengo tres horitas y pico de viaje. Y a la vuelta hago más. ¿Tres y pico de viaje? Sí. Guau, qué esfuerzo, qué esfuerzo enorme. A veces es más el viaje, la ida y la vuelta, que lo que entrenás. Sí, sí, es así. En total, más o menos, debo tener unas 5 y media y media por día viajando. Son, no sé, 200 y pico de kilómetros por día que hago. Pero bueno, lo hago contento, ¿no? Porque es lo que me gusta. Y sí, obvio, sí, agradecido porque es tu laburo y porque tenés la posibilidad de... Siempre me pienso, ¿no? Que por ahí hay chicos que por ahí no tienen club, que están buscando club desesperado, y yo tengo la... Casi salió la chance de tener un club, de tener mis compañeros, de tener un laburo, y estoy feliz por eso y lo hago todos los días contento de la vida. Con una sonrisa. Sí, obviamente. Siempre poniéndole otra. No, increíble. Bueno, y re buen mensaje para todos porque hay otros que la tienen más fáciles, pero hay otros que no llegan nunca. Entonces está bueno que más allá de esas dificultades que tenés de tener que quizás viajar más horas de lo que entrenás, pero que lo vivís con una sonrisa y que está muy agradecido. Sí, obvio, como te digo. Feliz la vida de hacer lo que me gusta. Por ahí le digo a los chicos que por ahí vencen en el club que lo disfruten, ¿no? Porque yo cuando estaba acá en Defensores, a dos cuadras del club literalmente... A nada. El patio de casa. Claro. No me daba cuenta de realmente lo afortunado que era, ¿no? De estar ahí a dos cuadras y ponerse temprano en el club, de no estar viajando. De estar temprano a mi casa y comer a la hora que tiene que ser. Y por ahí a veces acá para hacer la tarde. Casi con la merienda haciendo juntas. Por ahí le digo a los chicos que disfruten esa etapa, ¿no? Sí, que disfruten. El club y nada. Bueno, esto que estás hablando vos es mucho el esfuerzo que hay detrás. Uno y los hinchas muchas veces y mismo hasta los propios periodistas. Lo único que vemos es el partido. Y analizamos y observamos el partido sin ver todo el esfuerzo que hay detrás. Sí, por hoy el hincha es pasional y uno lo entiende. Es difícil. Acá paga una entrada y quiere que el equipo gane y ya está. Pero bueno, todos tenemos algunos problemas, ¿no? Como todo ser humano y sabemos que podemos tener un buen día o un mal día. Que el fútbol se puede ganar en patar o pagler y nada. Uno por ahí lo entiende desde este lado. Pero bueno, del lado del hincha yo soy hincha de Arquiri. También cuando juega por ahí es caliente. También sos crítico. Claro, el hincha es pasional. Es pasional, tal cual. Yo creo que también es pasional porque no hay tanta información. Uno, como te digo, uno no conoce lo que hay detrás del jugador. Y está muy bueno que se conozca y que lo cuenten. Para que también entiendan. O sea, yo súper entiendo a los hinchas, ¿no? Porque el objetivo es ganar. Y el resultado del partido es cuantitativo. Pero más allá de todo eso, hay algo detrás del jugador. Así que está bueno que también lo sepan y se conozca este esfuerzo que hay detrás. Sí, obvio, obvio. Está bueno, ¿no? Creo que el hincha por ahí, como te digo, va a la cancha y quiere que gane el equipo. Y nada más. Entonces, está bueno que se sepa un poco de la vida de cada uno. De todo lo que hace para... Obvio. De las historias que hay detrás. Claro, exactamente. ¿Y cómo son los hinchas ya que estamos hablando? Contame un poco del hincha del deporte español. Sí, mirá. Nosotros estamos hablando de una historia que jugó muchos años en primera. No sé. El hincha es exigente. Lo sabemos. ¿Hace cuánto ya está en primera? No, no. Jugó antes en primera. Juego 20 años. De Maradona, por ahí. 20 añitos en primera. Sí. No, no, no. Pero ahora se... Nunca bajaron de categoría desde la C. ¿De qué? Y mirá, el club descendió desde la B en 2019 a la C. Sí. El club había descendido. Oye, y ahora están empezando a repuntar. Este año también descendió de la C a la B. Por ahí uno tiene la impaciencia que hay la gente. Y ahora este año está poseando muchísimo. Está siendo exigente como siempre, pero notamos el apoyo, notamos el entusiasmo que tiene el hincha por el equipo. Eso está buenísimo. Y nada, ojalá que podamos dar la alegría del ascenso, ¿no? En estos meses. Ay, sí. Sí, ojalá. Para el club y para todo, ¿no? Para todo lo que laburamos día a día para eso. ¿Y van a la cancha siempre? ¿Son fieles? Sí, obvio, obvio. Sí, sí. Como todo, me parece. Todos los clubes siempre que se pueda. Sí. La gente va. Por ahí día de semana es complicado, porque la gente labura. Pero siempre se ve el apoyo de ellos. Claro. Sí, sí, me imagino. Y contame un poco algunos momentos del fútbol que te queden guardados. Algunas experiencias que te hayan marcado. Y mirá, yo tuve la sorte de salir campeón acá con el club de mi ciudad, con Defensivo Universal. Ascendí de la C a la B. En el 2018. Nada, ese es el momento más feliz, digamos, de la carrera. Y después fue un mucho lindo momento. He jugado Copa Argentina contra Newell's, contra Can. Qué lindo. Los partidos de Copa Argentina son... Quedan para siempre. Sí, me acuerdo que jugábamos en Junín, en la cancha de Sarmiento, con la gente de la cancha explotada. La gente de Cadu. Había como 7.000 de Cadu. Con 15.000 de New York. No, era muy lindo. Es una muchísima linda experiencia, ¿no? El fútbol a mí me dio muchísimas cosas. Y más que nada, me dio amigos, me dio muchas cosas, ¿no? Sí, los amigos, fundamental, que quedan para siempre. Claro, sí, sí. Hay muchos momentos. Amigos de otros clubes. Están hoy en otros clubes o por ahí algunos que no llegaban. Sí, los compañeros, tengo un montón. Sí, sí. De todo, de todo tengo. Hay de todo. Y contame un poco... Bueno, yo me dijiste un poco cuando hablamos medio de ese apodo, parecido como que sos parecida de la misma idea de tus virtudes, pero... Sin compararte con él, decime cuáles son tus virtudes. ¿Cuál es? Si no me es sincero. ¿Qué es lo que decís? Bueno, en esto me dicen que me destaco. Yo creo que me destaco. Sí, por ahí uno le cuesta hablar un poquito de esto, pero... Por ahí yo intento siempre ser un jugador que encara mucho, ¿no? Que trata de ser vertical, de ser equilibrado, ¿no? Por la banda. Por ahí tengo la cualidad que es la velocidad y trato de aprovecharla. Y creo que mis compañeros me buscan mucho en ese sentido para que explote mi velocidad. Y nada, después tratando siempre de llevar el equipo. Soy un tipo que ayuda mucho para defender, para... Tengo mucha dinámica, ¿no? Y trato de llegar al gol, de llegar al área y acompañar a los delanteros. Perfecto. Siempre apropiado al equipo. Y ahora lo opuesto. ¿Cuál es lo que decís en esto? ¿Puedo mejorar un poco más si puedo ser mejor y hay que meterle ahí? Y mirá, no soy un buen cabeceado. Mi cabeceo es bastante mal. La verdad es esa... Te salió más sincera, te salió más rápido. Sí, sí, bueno, uno por ahí... Pero después creo que siempre intento mejorar en todo, ¿no? Por ahí hay algunos partidos que te sale algo y al otro te sale. Sí, tal cual. Pero sí, sí, hay varias cosas que siempre uno va aprendiendo. Ya tengo 26 años y siempre va aprendiendo. Ya son montones de años. ¿Hace cuánto estás en el fútbol profesional? ¿Hace cuántos años? A mí me subieron a los 16 años y a los 17, así que ya casi 10 años. Ya casi 10 años, un montón. Sí, sí, un montón. Y el técnico, ¿qué te pide? ¿Qué te está pidiendo este año? Me pide eso, que sea vertical, que encare, que trate de ayudar a los mediocampistas, que no pare de hacer las vueltas. O sea, Juan Chumba es un técnico que es muy exigente en eso, de que quiere que el equipo deje de tener esa dinámica. Y creo que lo estoy haciendo bien, me parece que le estoy dando al equipo eso que me tiene. Está bueno, ¿no? Que estamos bien en ese sentido. ¿Y cómo te llevas? No, bien, bien. Yo con los técnicos soy muy respetuoso. Siempre traté de ser así. Por ahí uno se enoja un poquito. Bueno, sí, obvio. Es parte del fútbol. Claro, si uno no se enojalía, porque no tenía sangre, ¿no? Pero siempre cuando no me tocaba, yo seguía laburando para estar ahí. Y ahora que estoy jugando, voy a tratar de mantenerlo, porque sé que hay compañeros que están bien también. Y uno tiene que estar bien para que ellos también estén bien. Sí, perfecto. Y ¿cuál es el objetivo que pide en lo colectivo el técnico al Club Deportivo Español? Nos pide que presionemos mucho, que seamos muy directos a la hora de recuperar la pelota en un sector de la cancha, que seamos agresivos. Y que siempre estemos ordenados, ¿no? Que no seamos un equipo que se desordene. Creo que tenemos, defensivamente estamos muy bien. Bueno, nos pide eso, ¿no? Nos pide que presionemos, que cuando jugamos se juegue también, ¿no? Eso está lindo y es vistoso para todos. Obvio, es un lindo juego. Y lo deben estar cumpliendo porque en los resultados se está viendo y en la tabla también se está reflejando el juego. Sí, claro, claro. Obviamente por ahí hay veces que los estados de las canchas no dejan de pegar ese buen juego. Pero nosotros desde lo final, tratar de ir a presionar siempre siendo agresivos, por ahí nos estamos llevando a los partidos así, ¿no? Tratando siempre de buscar el auto. Perfecto. Bueno, entonces, nada, se están cumpliendo los objetivos. Supongo que tanto en lo individual como venimos hablando, como en lo colectivo, vienen punteros, viene bien el equipo. Y tus objetivos personales se están cumpliendo también. Creo que saber que está funcionando también y que estás aportando en lo colectivo, eso te deja tranquilo. Sí, es un presente lindo, ¿no? Está bueno aprovecharlo. Y disfrutarlo. Sí, disfrutarlo sobre todo. Porque cuando uno está mal, no lo disfruta nada, lo sufre. Entonces, uno cuando está en estas situaciones, hay que disfrutarlo, hay que estar tranquilo. No es que hubiese loco porque todavía faltan ni fechas. Sí, ¿cuántas fechas están? Y son, creo que 19 fechas, van 9, vamos a jugar a la décima, 19 fechas más o menos. Perfecto, más o menos por la mitad estamos. Lo que queda reducido, ¿no? Sí, 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 tal cual. Ahí se van a ver, ahí se viene lo lindo, ¿no? Lo más picante y lo definitivo. Lo más picante. Lo más lindo. Bueno, ojalá, nada, siga esta racha, sigan punteros y se sigan cumpliendo todos los objetivos. Y también estuvo bueno que, nada, está bueno que hablamos no solo del club, sino un poco de conocerte a vos, de conocer un poco la historia y este esfuerzo que hay detrás. Que para mí es una de las, que por ahí no, yo te voy a admitir, para mí es como una de las cosas más importantes que tiene que quedar el esfuerzo que hay detrás. Que se valore un poco más eso. Que entiendo, que entiendo, que entiendo, pero es fundamental que valoran el esfuerzo que hay detrás. Que no cualquiera lo hace y que ustedes están haciendo ese esfuerzo por representar de la mejor manera y llevar el escudo y representarlos con esa camiseta de la mejor manera viajando, en tu caso, mucho más de lo que entrenás. Sí, 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 está bueno, ¿no? Que el hincha por ahí sepa lo que uno hace, lo que... Siempre el jugador sale a ganar los partidos, nunca quiere hacer mal al club, ni nada. Siempre quiere ganar, siempre quiere estar de... dar lo máximo por el escudo, ¿no? Y también saber que son momentos, ¿no? Que hay momentos que las cosas salen como le están pasando, pero hay momentos en que no se da, que hay rachas que decís, dale, cuando empiezas lo bueno. Bueno, como te digo, estos partidos se pueden ganar en partidos o empiezas, pero lo importante creo que es la actitud, ¿no? Es que siempre hay que ir a buscar el lado de enfrente, siempre hay que buscar que las cosas salgan bien, porque en el día a día también lo hacemos, ¿no? Me parece que las prácticas son muy exigentes también, por ahí la gente piensa que vamos, tomamos un mate una hora y nos volvemos, pero no. Los trabajos con el profesor son muy exigentes, los tácticos y la estrategia también es exigente. Hay muchos videos, digamos, muchas cosas que hay que hacer para poder ganar un partido de fin de semana. Obvio. Bueno, Jean, tanto para mí como para Deportes 2022 fue un placer conocerte, que nos cuentes un poco de vos, de lo que hay detrás del jugador, un poco de lo táctico, del club, de la racha que están viviendo. Y primero que nada agradecerte tu tiempo, que me brindaste a mí para que te pueda entrevistar y para que te pueda conocer un poco. No, al contrario, muchas gracias a vos, la verdad es que salió una linda enseguista. Y nada, cuando quieran ya conoce a Sandra Minita. Volvemos a Sandra. A ver si por aquí le repetimos a fin de año y no la voy a decir para no nos par, pero... No, que no, pero ojalá sea así. No lo pruebo, pero tenemos como a ver si llega una buena noticia. Sí, ojalá que sí, ojalá que sea la noticia que todos esperamos. Bueno, muchas gracias a vos y nada, de mi parte también a Deportes 2022 que me brinde este espacio. Y nos vemos en una nueva edición con muchas más entrevistas. No sé si vos querés mandar un saludito antes de que terminemos a alguien o a tu mamá. Ah, sí, a toda mi familia, mi vieja está acá al lado escuchando, así que nada, a mis amigos y nada, lo de siempre. Bueno, muchas gracias. A vos.